Que separe el tiempo aquí, con estas horas a mí, con estas sobrebrisas de verano, mi mano, tu mano. De esos aves se florecen, morir tres veces por segundo y volver a nacer, que separe el tiempo aquí, que no haya nada que tenga que decir. Solo dejarse llevar, por el raivén de la inestabilidad, se me tiró mi base en mi piel, desafiar la ley de la gravedad, solo dejarse llevar. Como siempre de hecho, ya no hubiera nada más sentido, ni va a ser mi piel, desafiar la ley de la gravedad, solo dejarse llevar. Que separe el tiempo aquí, se vuelve el rojo de horizonte, porque el sol se quiere ir, y vuelan los deseos más lejanos. Se enreda mi mano con tu mano, de esos aves se florecen, morir tres veces por segundo y volver a nacer, que separe el tiempo aquí, que separe el tiempo aquí. Gracias. 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 Gracias.